Hola, mi nombre es Gregorio Canelón, presidente y fundador de la Escuela de Boxeo Gregorio Canelón. Bueno, nos encontramos aquí en la sede de la Escuela de Boxeo y bueno, como podrán ver, una escuela ganadora, hemos obtenido mucho triunfo a nivel nacional, tenemos ya campeones internacionales y bueno, estamos comenzando a construir con deporte. Recordemos que un atleta más es un delincuente menos. Bueno, aquí nos encontramos desde Caracas con la delegación de Distrito Capital, categoría infantil, niños de 11 y 12 años que nos van a representar en el campeonato nacional categoría infantil en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Aquí nos acompaña con nosotros el entrenador Ángel Vázquez, quien será encargado de dirigir la selección de Distrito Capital junto a mi persona, que será el delegado del equipo. Bueno, vamos a buscar los triunfos, vamos a buscar esa medalla y aquí tenemos el semillero, el futuro. Y aquí comienza una nueva aventura, una nueva historia. Distrito Capital Campeones. Y rumbo a Maracaibo, al Estado Zulia, con nuestro capitán John Ibercoffi, 26 kilogramos. Nuestro Ángel Vázquez, 28 kilogramos. Nuestro Zahid Martínez, 30 kilogramos. Alvis Andara, 32 kilogramos. Joan Toro, el Torito, 34 kilogramos. Ezequiel García, 36 kilogramos. Paul Sotolongo, 40 kilogramos. Ovidio Vázquez, en 40 kilogramos. En los 46 kilogramos, Miguel Lugo. Y nuestro peso pesado. Albert Serrano. ¡Albert Serrano! Bueno, muchachos, bueno, este, con todo el espíritu deportivo, con toda la energía que emana un niño de su edad, de 11, 12 años, a salir a ganar, a salir a buscar el triunfo, a salir a cumplir sus sueños. Recuerden que los sueños sí se hacen realidad. Vamos rumbo a Maracaibo, al Estado Zulia. ¿A buscar qué? ¿A buscar qué? No se escucha con energía. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Muy bien, aplausos para ustedes. Ok, bueno, ya nos encontramos en la tierra del sol amado. Ya cruzamos el puente, el lago de Maracaibo, y nos encontramos aquí ya en la Villa Olímpica, con nuestros atletas. Los atletas de Distrito Capital, desde mañana comienzan a cumplir sus sueños. A la batalla, al campeonato nacional categoría infantil, Zulia 2023. Éxito para todos, bendiciones y muchísima suerte. ¡Muchísima suerte! Hoy nos encontramos en la Villa Olímpica del Estado Zulia, que será la competencia del campeonato nacional categoría infantil, el día 1. Hoy la inauguración de este más de un evento de estos niños de la categoría de 11 y 12 años. Tenemos aquí a dos de nuestros atletas de la Escuela de Bolsao Pilegórica Anelón, de la categoría 26 kilogramos. Tenemos John Jaiber Kofi, popular UASAC, quien va a debutar hoy en el campeonato nacional infantil. Y luego le sigue Zahid Martínez, también de la Escuela de Bolsao Pilegórica Anelón, en 30 kilogramos. Estas dos jóvenes promesas que están buscando descubrir sus sueños de ser campeón nacional. Salimos hoy sorteados con el Estado John Jaiber, que se va a pelear con el Estado de Aragua y Zahid, con el Estado de Aragua. Bueno, esperamos buenos resultados el día de hoy. Vamos a dar el todo por el todo, por el Distrito Capital. Y bueno, nada, para celebrar la victoria. Hola, yo soy Jaiber Kofi, voy a representar al Distrito Capital. Me siento muy bien para pelear hoy. Voy con el Estado de Aragua, no es tan fácil esa pelea, pero voy para adelante y voy a cumplir mi sueño, seguir mis metas. Muchachos, a triunfar, a buscar triunfos hoy. ¡Bravo a ganar! ¡Bravo a ganar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo soy Roja Martínez, hoy esta noche, primer combate para los cuatro que me faltan, los tres que me faltan, para llevarme la de oro, no estuvo tan fácil. Y le doy un saludo a mis crías, a los que me dieron, gracias por el apoyo y hacia adelante.